Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en Plaza de Mayo con Tomás Abraham. Muchísimas gracias por la entrevista. Tomás Abraham es filósofo, lo cual en un momento en donde uno ve por ahí en los medios mucha gente que firma como filósofo y en realidad dudamos que sea siquiera profesor de filosofía. Y la pregunta viene a cuento también del título del libro que es, del último que sacó, La Lechuza y el Caracol. Es decir, ¿qué aporta la mirada de un filósofo hoy a la realidad, a la lectura que se puede hacer de la realidad? Bueno, empezaste con la pregunta más difícil. Yo no sé qué puede aportar así, pero es cierto que la palabra filósofo como título se está usando mucho, soy responsable también de eso. Y no puedo, ya pensé en sacármelo y me cuesta mucho sacármelo porque no sabía qué poner. No, no, yo no soy un escritor. Bueno, pero convengamos que hay una obra, por lo menos de pensamiento, puesta en discusión y eso hace algo de filosofía. Espero. Pero sí, sí, lo que pasa es que la palabra, bueno, pero eso no hace a un filósofo. Es cierto. Trabajo de pensamiento, escribo ensayos, lo que fuere, profesor de filosofía. Pero la palabra filósofo es una palabra totalmente ridícula, impúdica, anacrónica. Ya sabemos todo eso. Para eso pongo sabio, www.tomasabran.com, sabio. Muy bien. Pero para blanquear. También es como más fácil que crean la lógica de la filosofía, la de sabiduría, por ahí sería más cuestionable. Bueno, pero no hay distinguos. Exactamente. La gente piensa que es lo mismo y es lógico, porque los filósofos están ahí puestos en la historia como sabios. Pero bueno, no se trata de eso. Para mí la filosofía es algo totalmente distinto, pero es algo tan personal y privado que no, no. Para mí la filosofía tiene que ver con la ignorancia. Es un cierto trabajo sobre la ignorancia, pero eso es como una teoría mía. De hecho, me parece que las referencias de filósofos tienen que ver con una actitud de desprendimiento de lo visual. Estamos también en un medio en donde el filósofo se canoniza y se usa como un credo que se repite y se trata de encajonar la realidad a la lectura del filósofo, aunque sueña de anacronismo. Bueno, pero digamos, soy filósofo. ¿Y por qué no? Lo que no quiere decir que sea bueno, ni que piense bien, ni que sea una buena persona, ni que sea sabio. Pero yo soy filósofo, siempre estudié eso. Me agrada la tradición a la que pertenezco, que es griega, occidental y socrática. Creo que los filósofos hicieron una tarea en la que me inspiro y no es muy lejana a la que yo hago. Por supuesto que tengo un lenguaje, por suerte, que pude hacer mío, pero que cada uno de ellos tuvo que hacer uno propio. Y todos tuvieron que ver con pensar su tiempo, pensar la actualidad, cuestionar el poder, cuestionar el saber, permitirse opinar. Y según las épocas, bueno, los paradigmas cambiaron, es decir, no era lo mismo Platón que Spinoza, ni Spinoza que Sartre. Pero hay una línea de continuidad que tiene que ver con preguntarse por la verdad en relación a aquellos que dicen tenerla. ya sea en nombre de la ciencia o en nombre del poder o en nombre de la religión, que dicen tenerla. No existe la verdad como un pajarito que vuela libre, siempre está en una jaula. Y el filósofo es aquel que interpela la jaula, no que abre la jaulita a un liberador necesariamente, pero de alguna manera el que está diciendo esta verdad de la que se habla está en una determinada jaula. tiene que ver con algún poder, alguna institución, algún discurso, alguna autoridad, alguna fuerza. Entonces, para terminar con eso, en esa tradición yo me inspiro y la dificultad está en que la filosofía, cuando vos me preguntás qué aporta, es que no es una disciplina clara y distinta, como decir, bueno, la ingeniería que hace puentes, pero en realidad cualquier disciplina tiene dificultades de definición. Por supuesto, a un cineasta, vos qué haces, películas. Pero ya es tan obvio que tampoco quiero decir gran cosa. Porque si te van a preguntar qué tipo de película, corto, largo, documental, no, qué sé yo. Bueno, entonces, no es una disciplina clara y distinta, pero en realidad ninguna de las que pertenece al mundo de las humanidades es una disciplina clara y distinta, ni siquiera la psicología, ni las que se pretende más científicas. Le preguntás a un sociólogo qué es la sociología y te dice una burrada, como la ciencia de la sociedad, o un politólogo. Bueno, los filósofos pertenecemos a las humanidades, que algunos llaman ciencias sociales, por un resabio positivista también anacrónico, no es una ciencia. Ninguna humanidad es una ciencia. Tiene que ver con cuestiones que no tienen exactitud, imprecisas, anexactas, que tienen que ver con la moral, tienen que ver con el poder, tienen que ver con la existencia, tienen que ver con esas cosas. Y esas cosas no tienen respuesta científica. Por eso se llaman, desde el renacimiento, humanidades. A eso pertenezco. ¿Y qué es lo que le aporta a la visión de la actualidad? Eso depende de quién lo aporte. No es la disciplina la que aporta, sino mi humilde persona si es que aporta algo. No porque yo hable en nombre de la disciplina filosófica. Hay filósofos que dicen, cualquier cosa, hay filósofos muy brillantes, bueno, uno se hace cargo de eso. Invoco a la tradición, pero no me garantiza la palabra. Entonces, si se aportó algo, es porque yo aporté algo. Ahora, también decís en el libro que la verdad siempre tiene una autoridad, que la valida. A veces, en esta explicación que nosotros le damos a la sociedad, desde estas disciplinas, que son ambiguas y muy difíciles de encasillar, terminamos reduciendo todo a una cuestión de autoridad. Es verdad porque fue dicho por. ¿Qué pasa que en este momento es tan difícil generar una mirada, que iba a decir crítica, pero hasta la palabra crítica está como bastardeada? Porque se habla de pensamiento crítico por ahí remitiéndose a la escuela de Frankfurt, pero cuando se ejerce la crítica, uno no deja de ser un díscolo y merece ser silenciado. ¿Cómo se ejerce hoy la crítica y este pensamiento filosófico en un contexto donde es difícil? Digamos, si no se te remitís a la autoridad, no se puede hablar. Claro, remitirse a la autoridad es una cosa, decir quién te paga es otra cosa. Cuando hay una especie de mutua denuncia mercenario ese, mercenario el otro, eso no es remitirse a la autoridad, porque remitirse a la autoridad implica un esfuerzo intelectual, es decir, de qué se trata cuando se habla desde un cierto lugar, qué líneas de fuerza están en juego, te requiere un cierto esfuerzo de pensamiento, cuando decís quién te paga realmente no pensás más nada. Yo creo que aquello que se llama postmodernidad y que queda bien dicho en cierto discurso universitario, es algo real, es decir, y que es muy propio del kirchnerismo, para llamarlo de algún modo. Si todo es relato y todo es narración, como se decía hace 20 años, y los discursos se equivalen en tanto son descripciones narradas en las que la jerarquía entre ciencias, mitos, religiones, filosofías, ficción, no ficción, se borran ante una narrativa universal, que es lo que decía la postmodernidad, si esta especie de borrado epistemológico equivale el mundo de las palabras y todo es relato. Y por el otro lado, todos hablamos en defensa de algún interés, como decía el viejo marxismo, y por lo tanto estamos en una batalla cultural o en un campo intelectual. Te digo un poco todos esos referentes que usan todos estos sabiondos de la Biblioteca Nacional, todo esto. Si todos pertenecemos a un campo intelectual en el que cada uno trata, lucha desde su posición para lograr una hegemonía, al final, todo eso quiere decir una sola cosa, es decir, nada quiere decir. Solo sé que no sé nada. No quiere decir absolutamente nada. Todo eso simplemente es un lenguaje vacío que uno toma un poquito de cada una de las cosas en general ya dejadas de usar y amortizadas de teorías literarias, de semióticas vencidas y todo eso y para justificar una posición de poder. Finalmente, lo que importa es el lugar que ocupo, el sillón que tengo, la foto que me sacan, qué sé yo, no, 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 no pasa nada con todo eso, no, no, ni ideología, ni relato, ni narración. Vayamos al contenido un poco, de lo que se trata. Vayamos al contenido, no a formas, no a exaltaciones proféticas, ni que estamos viviendo grandes momentos, ni relatos emancipadores, porque no vamos al contenido de las cosas. Las cosas pueden tener un nombre, simple, una pregunta y una respuesta. Simplifiquemos un poquito a ver de qué hablamos. Todo está como maquillado por grandes palabras y grandes enunciados. Ahora, en una parte del libro haces varias reflexiones acerca de la educación y que son interesantes en la medida en que planteás que, bueno, quizás hay mucho relato pedagógico en el momento en que la educación está evidentemente en un retroceso. ¿No hay algo de esto también en, digamos, nos enamoramos del relato y dejamos esta capacidad explicativa de la realidad? Entonces, como que terminan cada vez más disociados. Relato, sociedad. Bueno, porque la declamación y la opereta, ¿no? Eso, en cualquier instancia de la coyuntura, vos lo ves. Es cierto eso. Por lo menos, creo que es bastante preciso cuando hablo con algún amigo, tengo un amigo pedagogo que me dice, cuanto mejor nos va a nosotros, peor le va a los maestros. Es decir, no, no, a ellos les va bárbaro. Claro. Les va bárbaro a los asesores, a los ministros, subsecretarios, a la Flaxo. Todo esto les va bárbaro. Los cursos, posgrados, un poco de CISEC, un poco de Badiu, un poco de no sé qué. Y van a las provincias y juntan a los maestros y el sándwich de milanesa y después les pasan una película y después viene la gente de la setera y hablan de acontecimientos, de todo ese tipo de cosas. Y después vuelven al aula y ahí estamos. Ahí estamos, con 50% de excepción escolar, no inventamos una patente en el mundo, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahora todo eso está claro con el gran discurso. Llámese nueva pedagogía, pedagogía crítica, todo eso. Mientras tanto, el pobre profesor de biología, a nadie le importa que enseñe biología. Lo que le importa es que esté a favor de los derechos humanos, que contenga psicológicamente a los pobres chicos que tienen problemas de familia, que haga paro con los padres y con los alumnos, todos juntos, paremos. Eso importa. Ahora, que enseñe biología, ¿a quién le importa que enseñe biología? O que enseñe geografía y que sea el mejor profesor de biología del distrito, porque él es un profesor de biología y que los alumnos se interesen por la biología. ¡Qué linda la biología! Y que le distribuyeron las notebooks y con la notebook proyecta con el power y ven ahí los cromosomas y todo eso, que es extraordinario. Miren qué clase que hay. A nadie le importa todo eso. Lo que importa es esos principios, y todo ese tipo de cosas. Entonces, a los pedagogos le va bárbaro al relato. La práctica, que realmente es donde se juega la cosa, a nadie le importa. Así ves todo. O ves ahí, bueno, YPF. La reserva se fue, la plata se fue, el gas se fue, la energía se fue, todo se fue. Bueno, eso es un problema concreto. pero no importa el problema. Lo que importa es el relato. Soberanía nacional, estatizamos, el neoliberalismo, vencido. Sí, todo ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, estamos viviendo de una sociedad retórica, pero tiene una retórica que tuvo fecha de vencimiento hace décadas. Estamos comiendo el yogur de los años 50, para no hablar de los 70. Nos quedó pendiente ahí lo de, la letruza y el caracol. Y se me ocurría a veces, escuchando estas disquisiciones, que hay mucho de sofisma. Es decir, también en la antigua Grecia, junto con unos filósofos medulares, estaban estos encargados de, que se jactaban de convencer al auditorio a la mañana de una cuestión y a la tarde de otro. Que es bastante parecido a esto. Lo que pasa es que los sofistas es un tema que para nosotros los filósofos es un tema muy encantador, porque nunca sabemos si son buenos o malos, porque tuvieron muy mala prensa con Platón y eso fue hace 2.500 años, pero ya hace bastante tiempo que están diciendo, mirá que los sofistas fueron importantes, porque los sofistas fueron los narradores o los relatores de la democracia. El sofista es el pedagogo democrático, lo que pasa es que a Platón le parecía que la democracia da lugar a la opinión y la opinión es caótica. Entonces, ¿cómo nos ordenamos? ¿Cómo nos ordenamos? Si todo el mundo tiene derecho a la palabra, ¿cómo nos ordenamos? La democracia es caótica, vos tenés tanto derecho como yo, ¿y cuáles son tus títulos de nobleza comparados con mis títulos de nobleza? Y eso, el sofista creía que cualquiera puede opinar y construir argumentos y presentarse a la asamblea y decir lo propio, cualquiera. Y eso le parecía muy mal a la aristocracia intelectual llamada filosófica de Platón y Aristóteles, etc. Pero hoy en día, después de la revolución francesa, la revolución inglesa, la revolución rusa, etc., los sofistas lo podemos entender mejor porque tenemos de alguna manera un instinto democrático, ¿no? Pero yo creo que, no sé si son sofismas o no son sofismas los que se usan, pero indudablemente hay un... Yo prefiero otra palabra. A ver. Que está de moda también y que va y viene. Mienten. Ah, está bien. Mienten. Es decir, Bueno, de hecho, el eufemismo de rela... Yo creo que ya estamos corriendo... O sea, no solo Clarín miente. Bueno, también eso es un sofisma, cuando todos mienten... Claro, pero a eso hemos llegado, por eso la estamos pasando tan bien. Bueno, hay... ¿Por qué todo el mundo está feliz? Ahí hay... Hay que decir que en el libro la mirada con la que planteás la dicotomía hace que todos los actores están en una crisis de identidad, una crisis democrática. Planteás que la oposición también de alguna manera hace hasta lo mismo que lo que critica a veces en sentido contrario, a veces en el mismo sentido. ¿Y cuánto de clima de época? O yo revisaba otro libro anterior, El presente absoluto, y le veía una continuidad. Este libro salió en el 2007 con textos previos que perfectamente podían estar en este nuevo. Es decir, ¿cuál es el aprendizaje que nos está dando esta época que por ahí todavía se nos escapa y por eso la recurrencia en repetir tantas veces el episodio? Hay cosas parecidas porque este libro se inicia en el 2003, 2004. Es decir, yo empiezo, yo Argentina la sigo hace 20 años, ¿no? Con reflexión, escritos, intervenciones periodísticas hace más o menos 20 años. Desde que se cayó Alfonsín dije, este país necesita ser pensado por mí al menos. Es decir, porque yo no, 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 no puede ser que la gente viva cosas que se olvide después. Es decir, no, no, yo veía que los radicales se cayó Alfonsín y para ellos esa era como una catástrofe natural. No tenía nada que ver con, con nada, era, qué sé yo, era algo natural como un diluvio. Entonces, ahí empecé, ¿no? Y estos, tanto el presente absoluto como la lechuza y el caracol corresponden a, desde la última etapa que es el 2004 hasta hoy, que voy siguiendo, ¿no? El 2004 porque me interesó el kirchnerismo desde el momento de la creación de la ESMA. Ahí dije, acá hay algo nuevo, acá hay algo totalmente nuevo, acá se instaló la trampa, acá nos están metiendo otra vez en un cepo. Hasta ese momento lo andaba tanteando en un hombre desconocido, para mí tenía un año de gobierno y además me parecía que era un producto de Dualde y no, que no tenía una connotación propia. Pero cuando él crea la ESMA, digo, bueno, cuando hace su discurso y cuando van todos a la Plaza de Mayo con las banderas y los bombos, dije, bueno, aquí estamos en algo interesante para seguir y lo voy siguiendo hasta hoy que es este asunto de la juventud maravillosa. Entonces, por eso hay una línea de continuidad, en donde digo, bueno, se instaló la gran mentira y van a embaucar unos cuantos. No hubiera pensado a tantos y durante tanto tiempo, pero ahí estamos. Pero no hay también cierta actitud social de mentime que mientras en su momento me entretenía con la cuota, ahora con este pseudo consumo o con la estatización y digo, ahí es donde a mí se me escapa la reflexión sobre la Argentina, es decir, porque, está bien, Alfonsín fue el diluvio y de la Rúa otro diluvio y ¿cuándo la sociedad opera? Yo creo que hay una diferencia. El merenismo estaba mucho más cerca de la cuota que el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene una base de cuota, es una base de bienestar económico que también se veía durante la convertibilidad, al menos durante un tiempo, que por supuesto sostenía a los personajes. Pero el kirchnerismo tiene un valor agregado de tipo teológico, es decir, acá hay gente que cree, hay mucha gente que miente, y hay gente que cree y miente las dos cosas a la vez. Pero digo, eso no, con el merenismo no era así. El merenismo era mucho más superficial, más, tenía más que ver con el consumo, había como una prédica del placer. El mismo presidente todo el tiempo lo estaba mostrando, pasarla bien, que los ricos puedan ser ricos sin problema, se abrazaba el peronista de las alpargatas con la UCD del long tennis, era eso. Acá no, acá nosotros tenemos una invocación al espíritu trágico, una invocación a la historia de las muertes, de los desaparecidos, de las torturas, y eso es lo que vivió la Argentina, hay un acto de fe, hay la necesidad de crear y de recrear mitos, mitos que tienen que ver con martirios, mitos que tienen que ver con héroes, se necesita el hereje, o sea, el enemigo interno que aparezca permanentemente aunque cambie de nombre, que haya un hereje, se necesita esas cosas para crear una política de tipo teológica, y lo que Spinoza decía teología política, cuando Spinoza escribe en Holanda la teología política, está diciendo en su crítica a la religión, que la religión en realidad no se trata de Dios en la religión, ni de la búsqueda de la verdad, ni de creer en algo superior, la religión tiene fundamentalmente una función decía él, que era de imponer la obediencia a la casta sacerdotal, por eso es teología política, lo que importa es la casta sacerdotal, es decir, que haya un sector de intocables, impunes, inmunes, militantes, un sector de intocables, que haya una zona sacra, aquel que se atreve a tocar una zona sacra, no está haciendo solamente un delito de opinión, está pasando una senda peligrosa, es por eso que nosotros si lo digo en el libro no tenemos más programas de humor, no hay humor político, nadie se ríe en un sketch de la presidenta ni de De Vido como se reía en otras épocas de cualquiera de los que eran mandamases políticos y dirigentes de nota, el único que se atrevió fue Tinelli, en la época del 2009 cuando estaban en bajada la puso a ella representada por un hombre y después estaba Narváez, etcétera, pero la risa no, porque la risa es muy transgresora respecto del poder y además es una muestra muy fuerte de libertad, entonces hay una casta sacerdotal, el relato es eso, un relato mítico pero una casta sacerdotal, por supuesto que los valores son emancipatorios, liberacionistas, misioneros, nunca hemos vivido así en 200 años de historia, nunca la Argentina tuvo un crecimiento económico, jamás como el que ha tenido ahora, y esto es por la virtud de un héroe que se llama él con mayúscula y ella con mayúscula rodeado por una corte que hace que esté totalmente siempre presente de cuerpo todos los días o hablando de la yerba mate o de YPF que fuera y porque hay que verla entonces a diferencia del menemismo aquí hay una cuestión más profunda y más intensa poca gente decía yo voy a morir por Menem pero morir por Cristina ya te lo dicen así es barato es un eslogan ahora pensaba a nivel de herejía recordaba que el gobernador tuvo una campaña política en el año pasado con el eslogan creamos Scioli y también mencionas que más que esta teología dura se trata más de un evangelismo político que tiene más que ver con el hedonismo que pasemos bien o sea digamos él opera como hereje o es funcional a esta lógica de armado bueno él es del menemismo ¿no? como es Macri y pertenece en esa cultura como pobre vudú también hay tantos tantos que hoy hacen teología que antes hacían Ferrari este el evangelismo empresarial es apela a una vida feliz ¿no? a seguridad confort bienestar es más relajado ¿no? este no 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 es agresivo es este pero es anacrónico es anacrónico no 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 corresponde al estado pasional de los argentinos los argentinos quieren roca ahora quieren quilombo quieren a dos voces pero a la vez ¿no? así todo quieren barullo disfrutan de eso hay una cosa así y bueno entonces este evangelismo empresarial con sordina y amabilidades está un poquito pero cuando decís los argentinos ¿te referís a la casta sacerdotal o a no a mí siempre siempre me interesó la sociedad argentina no el poder a la casta sacerdotal y a todos nosotros que somos los feligreses tanto en el libro del 2007 como este hablas un poco de la lógica de la contraopinión como una posibilidad para sortear estas circunstancias ¿qué qué qué futuro o qué qué espacio tiene hoy o le ves a la contraopinión ¿cómo se ejercería? bueno lo que yo llamaba contraopinión ¿no? es decir yo creo que eso ya existe es decir las redes sociales así se llama ¿no? las redes sociales y todo eso ¿no? hoy la palabra es va por cualquier lado ¿no? es un cometa ¿no? es no nosotros hablamos de Clarín y de la Corpo y de todo eso está bien pero hoy en día menos que antes yo nunca creí en la manipulación ¿no? que la gente es manipulada yo creo que la gente es jodida pero no manipulada manipulada todos somos inocentes que nos engañan yo creo que nadie engaña a nadie simplemente elegimos ¿no? por supuesto que no tenemos toda la información nadie la tiene pero somos grandes ¿no? somos grandes hasta los jóvenes son grandes que están de moda somos grandes entonces yo nunca creí y más ahora con la tecnología con es decir se dispara para cualquier lado ¿no? es decir no hace falta remitirse a Egipto a Túnez ¿no? a los indignados eso pasa acá pasa en en todas partes es decir dependerá de cada uno cuánto esfuerzo hace por pensar porque no basta la comunicación la comunicación es un tótem todo el mundo adora la comunicación estoy conectado pero la aspiradora también está conectada eso no significa nada estar conectado estar todo el tiempo mirando la pantallita ¿y eso qué significa? nada el trabajo intelectual en este momento intelectual en el sentido ordinario de la palabra pensar bueno seleccionás juntás qué dice tal sitio tal blog tal diario tal otro diario para el que le interesa pensar porque si no piensa se muere porque no porque le interesan las cosas y al interesarle las cosas que es un acto de vida pensar va junto con respirar voy a decir no hace falta tener espíritu de sospecha para no tragarte todo lo que te meten no no está bien vos pensás eso bueno lo voy a pensar todo lo que te dicen hay mucha gente que le gusta el pogo y saltar hay muchos pero de repente voy a decir bueno no me interesa el tema me interesa el problema me interesa el país me interesa lo que pasa entonces ahí empieza a hacer un trabajo eso es lo único interesante el resto es ruido estar conectado es ruido ahora si vos aprovechás la conexión como para tener más material de selección te dan la oportunidad de intervenir en el circuito para decir tu palabra todo eso es enriquecedor pero no te ahorra el laburo y el laburo es una vieja tecnología la vieja tecnología de la lectura la vieja tecnología del silencio la vieja tecnología del aislamiento la vieja tecnología de la concentración y de la espera la vieja tecnología de la frustración bueno esa vieja tecnología es la que no se enseña mucho bueno para ir cerrando y reiterarte el agradecimiento hay una anécdota que a mí me encantó porque tiene que ver con lo que nos pasa a veces en el aula en mi caso particular que es esto de la experiencia de entregar distintos diarios a los jóvenes para conectarse desde la realidad y desde la diversidad y contás una anécdota en donde un chico te dijo yo para leer el diario no vengo a la facultad lo leo en el colectivo y no lo leía en el colectivo y ahí en el cuento decís bueno no le contesté y a mí me encantaría que le contestara no no yo le pregunté cómo te fueron los parciales había sacado tres porque yo proponía esto en el ciclo básico digo nosotros hablamos a los pibes de 18, 19 años que no viven que no vienen de la del San Andrés del San Andrés School Platón le damos la república y después Maquiavelo en la puta vida vieron un libro no hay un puente generacional por lo menos cuando yo era estudiante había que obedecer porque ellos te ponían un huevo te ponían un huevo y en casa te hacían la vida imposible y tenías como más ejercitada la frustración hoy la frustración es ese músculo que está atrofiado todo el mundo tenía que estudiar porque clase media estudia y después viste ser abogado está más o menos claro entonces yo veo esta intemperie esta desorientación y nosotros con el Maquiavelo con el Platón y con ¿cómo hacemos? digo bueno yo creo que lo primero que hay que hacer es primero leer cosas que no son comunes ahora ¿qué mundo común puede tener un tipo grande con un pibe? ¿cuál es el mundo común? y bueno el mundo común tiene que ser lo que pasa hoy entonces tenemos los diarios que es lectura hay secciones política cultura científico espectáculo todo ese tipo de cosas entonces había propuesto que la mitad de la clase fuera grupos de discusión sobre diarios menos deporte porque eso es lo único que saben eso ya sabían claro menos deporte y menos alguna otra cosa tonta como espectáculos el resto todo así y con varios diarios y empezamos a decir bueno terremoto en Haití entonces grupo terremoto en Haití ¿dónde queda Haití? y Haití queda ahí en Asia bueno no empecemos por Haití Haití esclavitud negro vudú lo que fuera empezamos a informarnos sobre los sucesos de ahora y después discutimos cosas y después vamos a Platón y vemos cuál era la coyuntura de Platón y así vamos armando algo lo que encuentro es que el problema era los docentes que no se podía hacer porque ellos no iban a leer un diario de la Corpo y el otro no iba a leer un diario zurdo y el otro yo le creo a la nación el problema es mi generación y la que me sigue los que imparten y transmiten conocimiento que tienen la cabeza cuadrada que realmente creen en cualquier cosita entonces dice diario sí diario no pero justamente de eso se trata ¿qué hacía Sócrates? ¿qué hacía la tradición? la tradición es esa de interpelación permanente de no creer en nada no hay que creer en nada hay que pensar en todo entonces bueno pero como los docentes ¿qué hace una persona? yo soy de Página 12 y el otro es de La Nación y daban dos clases distintas pero no que daban dos clases distintas sino que leían un solo diario además le creen a los diarios le creen entonces digo bueno dejémoslo y el alumno que se reveló me dijo yo para leer los diarios lo leo en el colectivo porque acá vengo a estudiar y le digo ¿qué sacaste? entonces digo dame ropa a la bola porque realmente todo es así acá los docentes que leen un solo diario y los alumnos que que dicen que no lo van a leer porque van a estudiar ¿qué? tampoco pero eso me parece una buena idea en general para el que la quiera hacer escúchame se hacía en la secundaria es decir creo que lo hizo Piña eso y lo hizo algún otro meter la historia por una vía nosotros tenemos que meter la filosofía no como algunos profesores demagogos y ridículos leen Mafalda historieta ese tipo de cosas en serio discutir los temas contemporáneos grupo economía grupo política internacional grupo cultura grupo ciencias etc y a través de eso levantar pero para eso se necesita diversidad de información bueno al final no hablamos de por qué la lechuga de caracol y le podemos decir dejar como estrategia de marketing está explicado en las primeras páginas que lo lean si no lo quieren comprar está la feria del libro que lo lean en la primera página está explicado como que si no lo quieren comprar para qué vine si no lo quieren comprar no 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 si lo quieren comprar está bien tenés razón bueno muchísimas gracias Tomás Abraham el libro vamos a ahora voy a mencionarlo de nuevo la lechuza y el caracol y mucha suerte con gracias que tengas muchos que tengan ganas de pensar y de enojarse con lo que planteas porque esa es una forma de pensar gracias 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 Gracias.